La falta de concentración, la debilidad general, el estrés o el sobrepeso son estados de salud que están relacionados directa o indirectamente con la carencia de nutrientes. Si queremos poner freno a estas dolencias con una buena alimentación, existen unas algas microscópicas que cuentan con un perfil completo de nutrientes de rápida asimilación. Las algas verdeazules AFA, un verdadero tesoro nutricional que podemos alcanzar sin mojarnos los pies. Las algas verdeazules AFA crecen de forma natural en el lago Clama de Oregón, que es uno de los lagos más puros y limpios del continente americano. Tienen crecimientos de colones espectaculares, formando agregaciones tensas en la superficie de agua dulce, conocidas como floraciones. Estas flores se producen en zonas de alta carga de sales minerales y constituyen un alimento con un elevado contenido en nutrientes de alto valor biológico, que resulta de particular interés en la alimentación de deportistas, niños en periodo de crecimiento, ancianos y las personas que siguen regímenes de adelgazamiento. Las algas AFA contienen alrededor de 115 nutrientes altamente asimilables. Contienen todas las vitaminas del grupo B, con una alta cantidad de vitamina B9 y B12. En concreto, las vitaminas B1, B3, B5, B9 y B12 contribuyen al metabolismo energético normal y al funcionamiento normal del sistema nervioso, ayudando a disminuir el cansancio y la fatiga. Contienen vitamina C, un perfil equilibrado de aminoácidos y un amplio espectro de minerales. Entre los aminoácidos que contiene son de especial interés la treonina y el triptófano. La treonina ayuda a mantener la cantidad adecuada de proteínas en el organismo y es importante para la formación de colágeno y elastino. En cuanto al triptófano, es un aminoácido esencial para que el organismo sintetice serotonina, un neurotransmisor que regula el sistema nervioso, las emociones y el apetito. También contienen yodo, un oligoelemento que contribuye al metabolismo energético normal y al funcionamiento normal del sistema nervioso. También contienen el antioxidante beta-caroteno y un alto porcentaje de clorofila. Gracias a la similitud estructural entre la clorofila y la hemoglobina de la sangre, se apoya la síntesis de la misma y el reaprovechamiento de la hemoglobina degradada. La clorofila es, además, una molécula antioxidante y se comporta como uno de los mejores neutralizadores de radicales libres del organismo. Por último, contienen ficocianinas, un pigmento fotosintético azul con potencial antiinflamatorio. Gracias a este elevado contenido en nutrientes, se han estudiado las funciones de las algas AFA como apoya el sistema inmune, en dietas vegetarianas donde existe déficit de vitamina B12, en la neutralización de los efectos tóxicos de los contaminantes ambientales y purificación de la sangre, y en trastornos neurológicos como depresión y ansiedad, autismo y trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Hoy en día podemos encontrar complementos alimenticios de algas AFA en el mercado, así como de otras algas verde-azules, como clorela y espirulina. Pero, ¿en qué se diferencian? Los nutrientes de las algas AFA se absorben de forma más eficaz gracias a las paredes blandas de sus células. Las algas AFA crecen de forma natural y no se cultivan en lagos artificiales, y además contienen mayor cantidad de clorofila. El proceso de secado de las algas es muy importante para conservar intactos todos sus nutrientes. Asegúrense de que sea lo más natural posible y de que no se utilice en altas temperaturas. Hoy en día existen técnicas muy novedosas que lo permiten. Los complementos de algas verde-azules AFA están sometidos a exhaustivos análisis de contaminantes y tóxicos, donde se verifica la ausencia de cianotoxinas. Las algas AFA están expresamente excluidas de otras especies de algas verde-azules que sí son potencialmente tóxicas. Una vez más, la calidad de los productos debe ser verificada si queremos aprovechar al máximo lo que la naturaleza nos brinda.